Muy buenas tardes, bienvenidos al acto del 25 de mayo. Mi nombre es Viviana Camacho, soy la jefa de área del profesorado de educación primaria. En esta oportunidad, bajo la modalidad virtual y en formato audio, les vamos a compartir lo que docentes de la casa, el profesor Omar Barreda, inaugura este acto para luego abordar el 25 de mayo en el rol de las mujeres que han protagonizado y formaron parte de nuestra historia. Así que también continuaremos con audios de colegas y amigos que gentilmente se han sumado a la invitación de compartir este acto para ustedes. Son profesores, muchos jubilados, que accedieron a grabar audios presentando a estas mujeres protagonistas de nuestra historia. La propuesta continúa en las aulas, así que los invitamos a que se pongan cómodos, a compartir, reflexionar y que este acto es una propuesta más de las todas variadas y ricas e interesantes que van a seguir seguramente surgir a lo largo de este año. Que tengan una excelente jornada, un abrazo y nos vemos pronto. Un 25 de mayo se tomó una importante decisión. Decisión enmarcada en un contexto político que significó el inicio del camino a la independencia de España. El mundo de ese entonces estaba cambiando hasta por 1810. Repensando ese acontecimiento, las decisiones requieren de una actitud, y yo me permito decir, una actitud patriótica. No era cualquier decisión. Tampoco todos no tenían los mismos intereses. De hecho, hubo que esperar hasta 1816 para declarar la independencia. Pero bueno, la historia tiene sus avances y retrocesos. Es parte del mismo proceso. Pero hay algo seguro. Para atrás no se vuelve. Destaco en esto la actitud patriótica como un valor, un bien común. Nos estábamos dando una oportunidad. Una oportunidad única. Es verdad que la velocidad y el ritmo que vivía la ciudad o pueblo de Buenos Aires no era la misma que las ciudades o pueblos del interior. Eso llevó a otro tipo de medidas coercitivas, tendientes ciertamente a hacer que primara la decisión de Buenos Aires. El primer paso estaba en marcha y lo sostenía fundamentalmente, por sobre todas las cosas, la voluntad y la actitud patriótica. No había tantos espacios para las especulaciones. Tampoco un horizonte tan definido y certero. Porque todo se estaba haciendo. Todo era movimiento. Eso sí, se debía a la actitud, el modo de hacer, el modo de sentir. Y para atrás no se podía volver. Si se repiensa esta fecha, hoy un 25 de mayo de un 2021, no se encuentra en el medio de un conflicto. El mundo está en medio de un conflicto. Conflicto de difícil solución. Conflicto que requiere de una actitud. Me atrevo a decir una actitud patriótica. Cada nación la verá, eso sí, o entenderá según su propia realidad. Pero hay algo certero y seguro. Que para eso es necesario un escenario de unidad. Algo que hasta ahora me parece que nos está resultando esquivo. Por diferentes motivos. No interesa citarlos. Es aquí donde un 25 de mayo nos vuelve a dar hoy una nueva enseñanza. Volver a apostar a esa actitud patriótica para encolumnar a la nación detrás del objetivo del bienestar. El verdadero pueblo entenderá esta cuestión como el valor inquebrantable donde los pilares de una nueva etapa forjen los cimientos con los que todavía seguimos en deuda. La verdadera independencia. Ciertamente, en estos nuevos contextos, ¿no? Ahí es donde nuevamente la historia vieja fiscal de nuestro destino no se exigirá poner de manifiesto nuestra actitud. Sin duda, sin duda, la actitud patriótica. Muchas gracias. ¿Dónde estaban las mujeres en la Revolución de Mayo? ¿Qué papeles se ejercieron? ¿Cómo sus vidas se enlazaron en la Revolución? Las mujeres hemos estado en el pasado tanto como los varones. No hay historia sin mujeres. En las plazas, en las calles y en las casas, las mujeres vivieron sus días antes y después de que los miembros del cabildo se reunieran y decidieran hacerse cargo del gobierno. Ellas formaban parte de un mundo donde las maneras de pensar, de entender el gobierno, el amor, la maternidad y la paternidad eran radicalmente distintas a las que conocemos. Ese era un mundo de lecturas colectivas en voz alta, de encuentros en las puertas de las iglesias, de juegos de apuestas y tragos compartidos en pulperías y almacenes, y de intensas tertulias donde escuchar podía ser tan importante como platicar. También era un tiempo de relaciones jerárquicas, un mundo dividido entre personas libres y esclavas, propietarios y pobres, peninsulares y criollos. En síntesis, un mundo en el cual la libertad y la igualdad no tenían los sentidos compartidos de hoy. Algunas mujeres de la elite abrieron sus casas. En sus recepciones ya no solo se contaban las noticias de los periódicos europeos. Sus tertulias se convirtieron en ámbitos de discusión. Poco tiempo después se desprendieron de sus dotes para equipar a los ejércitos patrios. Quedar sin joyas ni dotes significaba desprenderse de un resguardo ante el abandono de esposos, la quibra de sus negocios o la pérdida de bienes. Para estas mujeres, el ciclo revolucionario habría inaugurado debates e intercambios, pero sobre todo, abrió posibilidades para ejercer un dominio sobre sus vidas, un lugar social y un pasaporte político en un tiempo en el cual las mujeres no gobernaban, no ejercían la justicia ni formaban parte de las empresas. A continuación compartiremos la presentación de algunas de las protagonistas de nuestra historia en la voz de docentes queridos que muy generosamente han aceptado la convocatoria de formar parte de esta experiencia de repensar los actos escolares desde la virtualidad. Esperemos que los disfruten. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos pronto. Hola, mi nombre es Guillermo Cepeda, soy profesor de Educación Física y docente en el Instituto Superior Nº 49 de Branson. Les voy a leer la historia de Casilda y Garzábal de Rodríguez Peña. Casilda y Garzábal fue una salomier de la época virreinal y la esposa de Nicolás Rodríguez Peña, que junto a su hermano, Saturnino Rodríguez Peña, estuvo involucrado en los movimientos de revolución e independencia incipientes que se desarrollaron a partir de la primera invasión inglesa de 1806. De modo que Casilda y Garzábal estuvo en contacto directo con participantes de la Revolución de Mayo desde el inicio y su participación como salomier en los movimientos de 1810 es muy conocida. Existe una historia que cuenta que habló de manera directa con Cornelio Saavedra y lo insta a hacer la Revolución del 25 de Mayo. Es un episodio difícil de comprobar y por más que sea interesante pensar la intervención directa de una mujer en la Revolución de Mayo, lo cierto es que ni siquiera los protagonistas de la revuelta tenían en claro qué camino seguir o qué hacer. No había manual para una revolución. En las conspiraciones contra Cisneros, otras señoras participan en la causa con igual valor. La tradición guarda las palabras con que Casilda y Garzábal, esposa de Nicolás Rodríguez Peña, le ruega a Cornelio Saavedra que no dude cuando acudió a su casa a la cabeza de un grupo de señoras. Reunió a un grupo de amigas, entre ellas a las señoras de Reglós, de La Sala, de Castelli y de Agrelo, entre otras. Y en la mañana del 18 de Mayo de 1810 se presentaron en la casa de Juan José Viamonte, donde se intentaba conversar a Cornelio Saavedra de que había llegado el momento de la Revolución. El comandante del cuerpo de Patricios dicen que dudaba en ponerse al frente del movimiento contra Cisneros. Ella venía junto con las demás a presionarlo para que se decidiera y lo invitaba a ir a su quinta en la que Juan José Castelli, Manuel Belgrano y otros rebeldes estaban conspirando. Saavedra aceptó ir. La estrategia para el cabildo abierto del 22 de Mayo se peraneó allí, ese 18, gracias a la presión de estas mujeres. Sin embargo, no fueron invitadas a participar del mismo. Casilda figura encabezando la larga lista que fue publicando el periódico con la donación del salario de dos soldados. Contribuyeron las porteñas, pero también las mujeres de las provincias. Aportaron las ricas, pero también las mujeres del pueblo y hasta las esclavas. Conmueve, por el nombre de María Eusebia Segovia, esclava donando un peso fuerte y se ofrece para servicio de cocina con dos hijos. O el de Juana Pavón, que aportó dos pesos fuertes que los tenía destinados para vestir, pero ha querido tener la satisfacción de cederlos para auxilios de los gastos de la expedición. Bueno, estimados, primero me voy a presentar. Yo soy especialista Ana María Díaz, de Olavarría, formando parte del Instituto de Formación Docente número 22 Adolfo Alsina, de esta localidad. En este momento estoy jubilada, pero sigo trabajando junto con otros colegas en distintas propuestas de investigación educativa, que es en lo que me especialicé. También trabajé mucho en el Instituto en práctica docente, en didáctica. Bueno, tengo una trayectoria bastante larga para contar y fundamentalmente que también estuve en la gestión del instituto como regente y como directora. Así que sigo trabajando. En este momento estoy trabajando básicamente con escuelas rurales. Así que un abrazo a todas y me parece muy buena la experiencia de la profesora y ahí voy con el relato. La salteña Juana Gabriela Moro Aguirre, delicada dama que humildemente, vestida, se trasladaba a caballo, espiando recursos y movimientos del enemigo. Durante las guerras de la independencia, lideró en Salta, junto con Doña Loreto Sánchez. Peón, una red de espionaje femenina conocida como las mujeres de la independencia. En una oportunidad fue apresada y obligada a cargar pesadas cadenas. Pero no delató a los patriotas. Sufrió el castigo más grave. Cuando Pesuela invadió Jujuy y Salta, Juana fue detenida y condenada por espionaje a morir tapiada en su propio hogar. Días más tardes, una familia vecina, consolida de su terrible destino, condolida, perdón, de su terrible destino, horadó la pared y se proveyó agua y alimentos hasta que los realistas fueron expulsados. Fue emparedada a los 20 años, a los 29 años, pero murió centenaria. a consecuencia de la difícil situación que atravesó fue su apodo la emparedada. María Remedios del Valle, militar afrodescendiente argentina, si bien no participó de los hechos de mayo, tuvo incidencia en los acontecimientos de la época. Fue una de las niñas de Ayohuma en la batalla del mismo nombre en 1813, en el marco de las guerras de independencia de Argentina y Bolivia. Allí asistió a los soldados bajo el mando de Manuel Belgrano. La batalla terminó en derrota del ejército argentino. Antes de la revolución, fue auxiliar del ejército durante las invasiones inglesas y luego de la revolución, combatió con el llamado ejército del norte en las luchas por la independencia del virreindato del río de la Plata. A María Remedios del Valle se la conoce como la madre de la patria y se la trata de capitana. En su honor se estableció el 8 de noviembre, día de su muerte en 1847, como el día nacional de los, las afroargentinos, argentinas y de la cultura afro. Juana Azurduy luchó en las guerras por la independencia del virreinato del río de la Plata contra la monarquía española. Mariquita Sánchez de Thompson abrazó la causa de la libertad, colaboró con la revolución y más tarde fue la primera en entonar las estrofas del himno nacional. María Loreto Sánchez Peón de Frías lideró en Salta junto con Juana Moro la organización de mujeres que efectuó tareas de espionaje y sabotaje contra las fuerzas realistas que ocupaban su ciudad durante la guerra de independencia de la Argentina y Martina Césper defensora durante las invasiones inglesas. En ese lugar combatió Juana la guerrillera desde el día en que dejó a sus cuatro hijitos al cuidado de una india y salió a reunirse con su marido al campo de batalla. Allí la encontraron las dos expediciones que envió Buenos Aires al Alto Perú que fracasaron en el intento de extender la revolución. Las tropas de Juana y Manuel prestaron servicios muy importantes. Se cuenta que fue ella quien tomó el Cerro de la Plata y se apoderó de la bandera realista. Hazaña que Padilla no le reconoció. Como muestra de gratitud el gobierno de Buenos Aires la nombró teniente coronel. Durante el resto de los años Juana continuó su resistencia en una guerra de guerrillas sangrienta y desastrosa en la que vio morir a sus cuatro hijos. Combatió embarazada de la quinta hija que luego dio a luz a orillas del río grande. Mientras su marido peleaba y escapó con ella en brazos a caballo recién parida porque sus enemigos habían aprovechado su convalescencia para intentar apoderarse de los caudales de la tropa. Entonces la estrategia que proponía San Martín se impuso en Buenos Aires. Abandonar la vía alto peruana y acceder a Lima cruzando los Andes y el mar. Esto fue exitoso para la causa pero dejó a Juana y a su tropa liberados a la suerte del destino. Cuando el enemigo capturó y mató a Padilla ella rescató de una pica de la plaza pública la cabeza de su hombre viuda y con una sola hija después de desesperados y vanos intentos por continuar la causa revolucionaria se puso al servicio del general Martín Miguel de Güemes y participó activamente en la defensa del norte patriota. Feliz Día de la Patria docentes en formación soy la profesora Cristina Richi y mi querida amiga y colega Viviana Camacho me ha invitado a ser parte de este hermoso acto por el Día de la Patria. Yo les quiero compartir lo que hacía María Loreto Sánchez Peón ella solía disfrazarse para vender pan y pasteles al ejército realista y a la hora de pasar lista se sentaba en un rincón tomando silenciosa nota del número de fuerzas enemigas ayudada por dos bolsas de maíz una para los presentes y otra para los ausentes. Para sus comunicaciones con el coronel patriota Luis Burela utilizaba un hueco practicado en un árbol a orillas del río Arias donde sus criadas que acudían al río con la excusa de lavado de la ropa depositaban los mensajes y retiraban instrucciones. Efectuó también numerosos viajes a Orán y Jujuy llevando ocultos los papeles de comunicaciones en el ruedo de su pollera. Evidentemente una mujer para imitar sobre todo en estos momentos. Feliz día de la patria y gracias por esta invitación. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karina, soy de San Antonio de Areco y compañera de la profesora Viviana de la maestría de investigación educativa. Quería compartir con ustedes el guión número 9 que dice así. En las invasiones las ollas de agua arrojadas por mujeres desde las terrazas son más conocidas que algunas actuaciones individuales. Manuela Pedraza, una humilde soldada tucumana apodada la tucumanesa, en agosto de 1806 combate duramente a los invasores ingleses acompañando a su esposo. Él muere en la pelea y ella toma su fusil y da muerte al inglés que lo ha matado. Luego le arranca el fusil que presenta después como trofeo a Liniers. Por esta acción se le reconoce el grado de subteniente de infantería. De Manuela Pedraza poco se sabe, ni siquiera sus fechas de nacimiento y muerte, pero sí que cayó en la miseria y arrendaba una modesta pieza y que luego por falta de pago le iniciaron en dos oportunidades juicio por desalojo. Liniers. 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 Gracias por ver el video.